¿Cómo miden los impactos de la innovación en su negocio? Para poder medir la innovación tenemos que entenderlo a través de tres ejes. Uno que tiene que ver con la adopción de la tecnología, otro que tiene que ver con la penetración de la tecnología y otro que tiene que ver con las personas y la organización. Cualquier innovación o iniciativa que llevemos adelante solo puede ser considerada exitosa si cumple con tres impactos que podamos medir como positivos. Agenda social, impacto económico, agenda ambiental. Para nosotros innovar implica generar un impacto positivo que hoy lo medimos en términos de poder generar más acceso e inclusión en las sociedades donde trabajamos. Lo que buscamos es que los startups en los que invertimos y las soluciones que desarrollamos contribuyan de alguna manera a los procesos de transformación que están llevando a cabo o que van a atravesar estas industrias. Esto puede ser en términos de eficiencia, productividad, sustentabilidad, impacto social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!